Básicamente ayer tuvimos una reunión con la Primera División, estaba también las personas de la normalizadora, yo, Gerson Pérez, y lo más importante fue presentarles ellos el plan de la selección, el calendario, fechas, FIFA, los dos torneos importantes que se vienen en marzo es el partido contra Estados Unidos, Compenaciones, y después Copa de Oro, y aparte de eso también los días que propusimos para los microciclos. Y segundo, también con esta presentación, tenemos la oportunidad de enseñarles a ellos unos datos que creo que son importantes para nuestro programa, los jugadores, nuestra Liga Nacional, porque muchos de ellos vienen de ahí. Y lo otro también, en la presentación pues le dimos también otra opción de ver si se podía, de alguna forma, si no se llegaba a un acuerdo con la primera opción, que es considerar la segunda opción. Entonces a base de todo eso, en la presentación pues se les explicó bien el motivo, la razón, lo importante que es para nosotros como selección, incluso país, incluso país, vivo diciendo esto siempre, creo que para tener la oportunidad de pelear a un puesto para ir al mundial, creo que necesitamos cooperar y trabajar todos juntos aquí en el país, operación, primera división, cuerpo técnico, todos, ¿no? Para tener el mismo objetivo, ya que sin un grupo de trabajo es bien difícil. Sí, y nosotros sabemos la necesidad que nosotros tenemos aquí en nuestro país de poder ascender y creo que al final el beneficio va a ser grande para todos. Entonces quedamos en que ellos iban a revisar el calendario y después iban a hablar con la normalizadora para ver cuál era la opción pues para ellos que tengan que escoger. Yo pues ahorita solo estamos esperando eso, una de las dos opciones pues nosotros ya estamos listos para empezar a trabajar. ¿Por qué creen el lapso de los fines de hoy en los finales? Yo espero que sea menos porque una de las opciones es empezar esta semana que venía, el fin de semana, pero una vez más ya queda a la disponibilidad de lo que la primera decida con todos sus presidentes y clubes, pero para nosotros lo más importante es empezar el trabajo lo más pronto posible. ¿El caso de la convocatoria de selección nacional sería solamente jugadores de primera división? Ya que tenemos entendido que él también va a realizar las historias para segunda y tercera. Sí, ahorita en este momento la lista que nosotros presentamos son de primera división, pero realmente si la otra semana nosotros vemos algo interesante en los jugadores de segunda y tercera, pues se podrían invitar, eso no hay ningún problema, al microciclo, pero en este momento porque no hemos hecho todavía las visorías para segunda y tercera, ya tenemos básicamente una lista de, si no me equivoco son 21 jugadores. ¿Profesor, ¿de cuántos no hay ganas también estarían? De ninguno. Ahorita para esta convocatoria de los microciclos son totalmente nacionales. Y ya después, en la fecha FIFA, que es marzo, ya se daría la lista final que es la que va a viajar para Estados Unidos. ¿Se habla también del retorno de los capitánes de Rondán, de los papaletas, de los otros jugadores? Sí, yo estaba en comunicación con ellos, siempre lo he dicho, ellos están a disposición, lo único que ellos querían y creo que tenían el derecho a hacerlo, no solo ellos dos, pero voy a hablar de todo el grupo. Básicamente era cambiar ciertas cosas, manejarse de una manera diferente, tener las herramientas necesarias aquí en la federación. Creo que algunas de esas cosas ellos ya las habían dicho y creo que a la misma vez tienen razón. Son jugadores y como te digo, yo no voy a hacer excepción de nacionales o los de afuera, creo que todos tienen que, cuando vienen acá a la concentración, con la federación, pues lo que menos podemos hacer es tratar de tener todas las herramientas para que ellos se sientan lo mejor confortable y profesionalmente se les trate bien en todo aspecto, alimentación, a todo lo que se necesita para una concentración de una índole, así como la preparación de ese partido. Ahora, también, porque fecha FIFA ese partido, creo que ese campamento ya con todos los de afuera, después de poder llegar a un arreglo aquí con los clubes que presten los jugadores nacionales y estar trabajando con ellos, ese campamento probablemente sería en Estados Unidos, con la opción de, tal vez, de jugar un partido amistoso antes de jugar el 27 contra Estados Unidos. ¿Sería usted hablando de un campamento previa copado? Sí, ese campamento presentamos también a la primera división, aunque para ese tiempo ya la liga o el campeonato ha terminado, pero estaríamos en la fecha que nosotros deseamos concentrarnos para Copa de Oro sería probablemente el 31 de mayo, creo que la final termina el 28, el 31 de mayo porque hemos solicitado a la normalizadora también que nos ayude para ver si podemos tener ese viaje hacia Asia, jugar un par de partidos ahí y después automáticamente y directamente llegar a Estados Unidos, a tener el campamento ahí, tal vez jugar un partido más amistoso antes de abrir, que creo que, según tengo entendido, abrimos el 27 de junio, Copa de Oro. ¿Y hablar también de la posibilidad que puede tener Salvador para esta nueva liga? Yo creo que la posibilidad más grande para nosotros va a ser la forma en que todos podamos cooperar. En el fútbol no hay nada escrito, pero sí es válido y lo avalan todas las cosas que hoy en el día de hoy, cómo se maneja el fútbol, yo creo que es importante que todos podamos cooperar. Y lo que siempre he insistido es que la selección, yo creo que todos los alboreños desean que vayamos a un mundial, tenemos unos de 40 años, pero también no solo es la selección de 23 jugadores o la federación, yo creo que para tener una mejor oportunidad de presentarnos bien, de competir bien, aunque no te asegura nada, pero por lo menos es un plus, es de que todos tenemos que estar en la misma sintonía, tener la misma visión de ver hacia dónde vamos y qué nos puede ayudar, porque básicamente el competir para ir a un mundial y obtener ese premio de asistir, creo que va a beneficiar, y yo lo he dicho muchas veces aquí en el fútbol, al fútbol nacional, a los jugadores, a la selección, a la federación, porque la realidad, yo lo viví como jugador, lo viví con otras dos federaciones, creo que no se puede comparar las puertas que se abrirían para que nuestro fútbol, nuestra organización puedan crecer, pero no se puede hacer, y lo digo ya, no se puede hacer sin trabajar en conjunto todos aquí en el país. ¿Y deportivamente hablando, ya que las selecciones principales van a ser cabezas de federación? Pues esa es una decisión de CONCACAF, ¿no? No sé cómo van a tomar en cuenta ellos lo que pasó en el último Copa de Oro, o dónde quedamos nosotros en la octagonal, no tengo idea, la verdad, yo lo único que podría decir es de que, de acuerdo a lo que nosotros en el torneo de la octagonal, donde terminamos, no sé si eso va a favorecernos para nosotros entrar, por ejemplo, a la primera etapa de clasificación, si tenemos que ir a las islas, o vamos a pasar eso y a esperar que se defina entre ellos y ya nosotros en la segunda rona, porque cuando yo vine nos tocó ir primero a las islas para tener el derecho de meternos no solo a Copa de Oro, pero también para lo de la octagonal, ¿no? Así que espero que se solucione eso, o saber, o tener una información, porque así nos podemos preparar de acuerdo a eso.